así como ustedes aprenden cosas nuevas yo también he aprendido que no debo mirar a la pantalla sino mirar a la cámara en el tutorial de hoy vamos a aprender cómo enviar una señal en vivo desde la computadora a instagram live así como lo escuchan me lo han preguntado mucho y conseguí la solución es por medio de una aplicación de terceros que vamos a enviar la señal a instagram lo más importante es que primero que es gratuito segundo que podemos agregar a las escenas de nuestro obs imágenes gif con movimiento en como visuales y quedan de maravilla sin más preámbulos vámonos lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestros softwares primero vamos con el obs que ya hemos hablado de él en vídeos anteriores luego con el segundo software que se llama yellow dog como ven el yellow dog es un programa para hacer streaming exclusivamente en instagram desde tu computadora lo tenemos para mac windows y descargamos yo ya lo tengo instalado de igual manera les dejaré el link en la descripción del vídeo próximo paso abrimos el obs si nunca han usado el obs tendrán una pantalla igual a esta de otra manera van a encontrarse con su última transmisión y tendremos que generar profile y escenas nuevas para no confundirnos generamos un profile con el nombre de su preferencia y hacemos lo mismo con las escenas el siguiente paso es cambiar las pantallas de horizontal a vertical para esto nos vamos a configuración luego hacemos clic en vídeo y configuramos las medidas de la pantalla vertical exigida por instagram que son 1080 x 1920 hacemos lo mismo con la salida de la transmisión para los cuadros por segundo vamos a escoger 30 que es el preferido de casi todas las redes sociales para en vivos y así queda la pantalla vertical voy a hacer las escenas rapidito que ya lo expliqué en un vídeo anterior cada vez que agregan un dispositivo siempre verán unas opciones que son muy importantes a la hora de lanzar las escenas en vivo en este caso tengo un vídeo y lo voy a poner en loop para que se repita constantemente porque es un vídeo que no tiene audio para mí otra de las opciones muy importante es la segunda que dice recomenzar la reproducción cuando el archivo esté activo es decir cuando ustedes lancen la escena para el en vivo este archivo que está en esa escena va a comenzar desde el principio ahora vamos a probar todas las escenas vamos lanzando una por una y ver que todas estén funcionando enviamos la cámara luego enviamos la escena número 2 luego la 3 luego la 4 y ya tenemos más o menos no tienen sentido mis escenas pero esto es un test el siguiente paso que muy bien puede ser el primero es configurar el streaming nos vamos a configuración luego donde dice stream luego seleccionamos custom y ahí van a haber dos opciones servidor y llave de streaming esas información no las va a dar el yellow doc cuando hagamos login en nuestro instagram a continuación les voy a hacer un recordatorio dar su información aplicaciones de tercero de sus redes sociales puede ser un poco delicado hay gente que roba sus cuentas sobre todo cuando tienen muchísimos seguidores porque vale muchísimo dinero para algunas personas así que todo queda en su propio riesgo ya yo lo hice no tuve ningún tipo de problema y si leen las letras pequeñas las letras pequeñas que está al final de la aplicación ellos aclaran que no guardan ningún tipo de información de igual manera yo voy a usar una cuenta en la que no tengo seguidores para así no molestar a los seguidores de mi instagram haciéndoles creer que estoy en vivo una cosa que nadie dice de las investigaciones que hice es que inmediatamente haces login en el yellow doc te vas en vivo en instagram entonces tienes que copiar el servidor y la llave lo más rápido que puedas para que vayas a streaming y comiences a enviar imágenes y tus seguidores no vean una pantalla en negro mi recomendación es tener una escena lista y así cuando comiences el streaming ya va a haber una escena diciendo pronto estaremos en vivo o una imagen graciosa y la gente sabe que algo va a pasar luego nos vamos a yellow doc y hacemos login en instagram nuestro username nuestro password y algo muy importante está aunque viene por defecto tenemos que estar pendientes que esas casillas estén seleccionada una es para permitir que tus seguidores comenten y la otra es para salvar el vídeo en las historias luego de haberlo terminado listo copiamos pegamos copiamos volando y pegamos de nuevo lo más rápido posible para que no quedemos en vivo con una pantalla en negro en instagram y nos vamos desde mi cuenta de instagram busco la cuenta que cree y ahí ven estamos en vivo ahora para desconectar nos tenemos que hacerlo desde la aplicación de yellow doc tan sencillo como clickear donde dice 6 en finish y luego nos pregunta de nuevo si realmente queremos terminar y terminamos así terminará también nuestra transmisión en instagram espero les haya gustado este tutorial y vámonos live 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 en esta cuarentena si les gustó compartan el link no descarguen el vídeo chao